Un espacio para el lavado de manos, alcohol en gel y hasta para la toma de temperatura, además del uso obligatorio de la mascarilla. Eso tiene que cumplir todos los negocios como parte de los protocolos del Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por COVID-19. En ese sentido, el director regional de la zona sur del ente rector, Cristian Valverde, dijo que se realizan visitas constantes a los negocios donde han detectado el cumplimiento en la mayoría de ellos, pero han detectado también que otros no lo están cumpliendo. Por esa razón, hacen un llamado a la población a interponer las denuncias en la institución en Pérez Celedón para darle seguimiento. Con respecto a lo de los lugares, a lo de las alfombras, a que no se esté tomando la temperatura, como le digo, nosotros también hemos tenido una afectación en el tema del recurso humano, que no específicamente son funcionarios de salud, sino que son los técnicos de regulación. Hemos estado haciendo visitas por todo el cantón, los lugares que hemos visitado, sobre todo aquellos donde llega el tema de la Cámara de Comercio, han sido muy responsables, eso quiero recalcarlo, ¿verdad? Sin embargo, hay lugares que están un poco más informales, que hemos procedido como se les ha dicho, pero durante los meses de diciembre vamos a intensificar, vamos a tener estrategias para trabajar incluso los horarios hasta lo que dure la restricción vehicular, para que hayan funcionarios visitando. Si existe alguna denuncia o algo, pues bueno, la pueden poner en el área de salud de Pérez Celedón, ¿verdad? Por ello se estarán ampliando los operativos principalmente en este mes, que hay más personas en la calle, por lo que consideran necesario que se cumplan los protocolos. Y la idea de los operativos, como les digo, es no solamente ver temas de restricción vehicular, ver temas de las noches, de horarios, sino estar durante todo el día, haciendo operativos para ver que se cumplan esos lineamientos. Y a la población en general, aquellos lugares donde no estén cumpliendo con eso, me parece que también tenemos que ser, tenemos que colaborar en pedirle a los lugares, ¿verdad? Si no hay jabón, si no hay toallas, si no hay pediluvio para poder mojar los pies antes de entrar al lugar. Porque si yo entro a un lugar donde no están tomando esas medidas, podría haberme expuesto yo, podría haber expuesto a los adultos mayores, a las personas con factores de riesgo en mi casa. Y como les digo, ¿verdad? Ha aumentado bastante el tema de las muertes en el cantón. En la Cámara de Comercio del Cantón, precisan que ellos están trabajando en una serie de campañas informativas que los negocios no se vean afectados por esto. De ahí, que volverá a las calles el conocido muñeco COVID, con el fin de hacer conciencia sobre este tema. Hacer un llamado a los comerciantes, primero que todo una felicitación, porque se ha visto el respeto que se ha tenido a los protocolos de COVID-19 en los comercios. Han sido prácticamente, si no me equivoco, el doctor lo puede asegurar ahora, nulos los casos que se han detectado en el comercio de Pérez Celedón, en lo que respecta a contagios de COVID-19. La Cámara de Comercio seguirá siendo la parte informativa a través de un muñeco que se llama muñeco COVID, que anda a través de toda la ciudad, en la cual estaremos informando a través de medios de prensa, a través de perifoneo y información que se ha colocado en diferentes puntos de Pérez Celedón, del cantón de Pérez Celedón, para que las personas tengan y cumplan los protocolos que el Ministerio está solicitando en este momento. Aprovecharon además para hacer un llamado a los comerciantes a aplicar todas las medidas. Se le hacen llamado a las personas que en este momento están también y respetando esos protocolos fuera del comercio, en bares y en lugares clandestinos que se han detectado inclusive peleas de gallos, lo cual es preocupante ya que este fin de año, como han dicho los compañeros, incrementa la cantidad de personas que ingresan al cantón. Sin embargo, seguiremos adelante y en conjunto con la Municipalidad de Pérez Celedón, el Ministerio, Tránsito y Fuerza Pública, apoyaremos en lo que dispongan y seguiremos adelante para que este cantón no entre en zona naranja, que es lo que nos preocupa a todos en este momento. Las autoridades piden a la población no descuidarse y cuidarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!